como están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos aquí a este vídeo esta vez estamos desde finca la gasona en apastepeque san vicente ahí están los estos animales estos ejemplares y había olvidado decir en otros vídeos que esta finca bastante completa porque aparte de estos animales si usted es amante de los caballos también tiene caballos potros de buena y alta escuela y también tiene cabritas ovejas bueno ya están perros hemos visto ahí vamos a ver si podemos poner uno en alguno de estos vídeos pero aquí está don agustín martínez mostrándoles lo que tiene en su finca la casona y por cierto para los que viven cerca hasta que si yo verdad ahí para los que tienen sus popucerías ahí también ahora para los interesados en qué en pajillas ahí con alguna dosis de la genética de algún animal de estos porque tiene también de muy buena genética también se les puede dar 100 110 vale la dosis ahora si usted quiere que vaya a ponerlo ahí el veterinario eso cuesta 100 también o sea la dosis 110 la puesta 100 no sé si me termino de explicar ahora si lo que quiere es una una embrión ya específicamente y también lo puede hacer don don agustín a 900 el convencional bueno esto le voy a preguntar más directamente no va a ser que esté dando una oferta que no sea sí pero 900 el último precio que tengo y 1300 la que es sexada que salgan sólo hembras así que aquí estamos hablando de finca la casona de don agustín martínez aquí estamos viendo estos ejemplares hay en reposo tiene por ejemplo si usted tiene que ir a algo lechero pues también ahí tiene específicamente ahí está les decía lo de los caballos aquí está ahí pequeño de cómo los están entrenando verdad como les digo de alta escuela así es qué de todo un poco verdad para que ustedes deseen y lo que quieran y pregunten y algo que no he mencionado también porque a veces asumo que ya ustedes lo manejan es que también se puede hacer un trato para pagar por por cuotas ahí sería de ponerse de acuerdo a cómo sería la cuota y en cuánto tiempo sería la entrega a las cuantas cuotas verdad dos y hasta el final y todo eso pero esa es otra facilidad que dado un agustín martínez de finca la casona que los espera a todos ustedes si ustedes quieren el contacto de él pueden preguntarle a cristian o a mí sí y si no tienen ni contacto de los dos en la descripción que del mío y si no hay en la comentarios pidan lo que quieren el contacto de don agustín martínez que con gusto se los vamos a dar no se vayan a asustar si sale un teléfono que sale que de eeuu él igual le contesta está en eeuu o cual hace más negocio y recuerden que él tiene gente y personal que los va a poder atender si es que él no se encuentra personalmente en el salvador así es que lo dejo con el resto del vídeo mientras ven estos las cabritas que lo decía verdad está ya queriendo su comidita soy ricardo de escobar que disfruten el resto del vídeo suscríbete suscríbete suscrí 있지만 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!